Viene por aquí arriba Abatido, abatido Ah, ya se murió ese wey ¿El de arriba? Sí, ya se murió Ah, no la llegué Se cae un wey, se revivió No la llevo wey Lo voy cazando, lo voy cazando Ah, me han cogido granada ahí con su perra madre Abatido, abatido otro Está aquí arriba Cambiando de posición Quiero pegar en el carro Jeje Que ven las garras del G.R. ¡Bájale! Objetivo, sila aquí Estamos rodeados al tiro Estamos rodeados al tiro Arriba gente Arriba gente Trae un fantasma ¡Muerto! 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 Ya que salten los del edificio que quedó Tenemos a mi atrás, eh ¡Aqui tengo uno! ¡Pingueco! También a mí me tiraron detrás De atrás me tiraron, ahí viene gente ¡Viene gente, viene gente! ¡Venga, madre! ¡Traes copeta, güey!